Rosalino Garrocha le juega sucio a su familia con tardanza en las entregas. ¡El rollo para las malas jugadas ofreciendo ahorro real! ¡Sin enganche y abono chiquito congelado! Recámara Amanecer, matrimonial, 5 piezas, 44 pesos semanales. Antecomedor Chesco, 6 sillas, tapizadas en terciopelo, 34 pesos semanales. Sala Sheraton, con práctico espinero, tapizada en terciopelo gris, 47 pesos semanales. Para que no le metan goles, abonos chiquititos para pagar poquito. ¡En Electra sí se puede! A crédito de contado nadie vende más barato que Electra.